¡Carnaval Pukiyai! ¡Achoma, Janancella, dos mil veintitrés! Los cabecillas David Mamani Yacho, Narda Bernales Mamani, Branco Bernales Mamani tienen el agrado de invitar a usted y familia a la gran despedida de los carnavales en el distrito de Achoma, parcialidad de Janancella, que se realizará el día domingo 26 de febrero del dos mil veintitrés. Y para amenizar esta despedida de carnavales, llegan los grupos más pedidos del momento. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Roy, director de Los Gentiles, para confirmar que este domingo 26 de febrero estaremos con la gente linda de Achoma, en Chivay, con todos nuestros amigos de Arequipa. ¡Achoma! Allá vamos, estaremos en la gran despedida de los carnavales. ¡Achoma! Gracias a nuestros amigos organizadores, los cabecillas Janancella2023, Branco Bernales, Narda Bernales, David Mamani y nuestros amigos de Achoma. ¡Allá estaremos! ¡Felipe Pizarro, Roy y los Gentiles! El amor de mi vida Hola, ¿cómo están amigos de Achoma, Chivay? Yo soy Rosario Flores, tu princesa Sandrina. Para invitarles y confirmar mi presentación para este domingo 26 de febrero, donde estaré cantando todos mis éxitos y primicias junto a ustedes. También hacen la cordial invitación, los cabecillas Achoma, Anancella2023, Branco Bernales, Narda Bernales y David Mamani, para la gran despedida de los carnavales. ¡No falten! ¡Ahí nos vemos! ¡Rosario Flores, tu princesa Sandrina! ¡Inocentemente yo pasaba por las callecitas de tu barco! Soy yo, la primera guitarra de los hermanos Julio, para confirmar nuestra presencia en la tierra de Achoma, Chivay. Este domingo 26 de febrero, gracias a la invitación de los cabecillas de la parcialidad de Anancella2023, y el señor Branco Bernales Mamani, David Mamani Yacho y Narda Bernales. Gracias a todos ellos, será un concierto inolvidable. ¡Oco Bamba Mantapacha! ¡Los hermanos Curi! ¡Oco Bamba Mantapacha! ¡Los cabecillas de Anancella2023, el joven David Yacho Mamani, la señorita Narda Bernales Mamani y el hermano Franco Bernal. ¡Agrupación Clase 4! ¡Ataquí, ¿en dónde voy? Hola, hola mis grandes amigos de Achoma, les saluda Edi Flor, para hacerles la cordial invitación para esta gran fiesta carnavalesca, que se realizará este 26 de febrero. Invitan los cabecillas de Anancella, David Mamani Yacho, Narda Bernales Mamani y Branco Bernales Mamani. Se quedan con los invitados. ¡Edi Flor y los diamantes del amor! Desde ya, agradecemos su gentil participación de esta gran despedida de carnavales. ¡Ah, no te olvides! Este domingo 26 de febrero, vamos todos a Achoma, Anancella, a la gran despedida de carnavales, Pukirai. ¡No faltes! ¡Ahí te esperamos! Sonido Will, garantía total. ¡Achoma, febrero 2023! ¡Achoma, febrero 2023!